Fíjese, estaba viendo el Previously recién antes de arrancar el programa y de verdad, se los digo en serio, anoche cuando terminamos el programa, vivo ya en directo, me subo al auto, creo que iba llegando a la casa, veo el teléfono y lo comparto el tiro en el grupo de WhatsApp del equipo y aparece Carabinero asesinado. Al principio no me lo podía creer, de verdad, como que... Veníamos hablando del capítulo recién de las RUF, de que había que darle más empoderamiento a los carabineros, que había que cuidar la institución, que esto estaba absolutamente desmadrado. De hecho, Mara Cedini dice, ¿qué pasa si se aparecen cuatro delincuentes con pistola y tú vas con tu familia en el auto? Tal cual lo que le pasó anoche a Emanuel Sánchez, 27 años, un hijo de tres años adentro del auto, 14 tiros le pusieron. Venezolanos, uno con orden de expulsión desde el año 2020, expulsión del 2020, otro vivía en la toma donde apareció asesinado el teniente Ojeda. Y fíjense que hoy día, hace cinco horas atrás, no se enteramos que amenazaron al cuartel policial de muerte, amenazaron al cuartel policial de muerte, si no liberan a los venezolanos detenidos. Muchachos, esto está absolutamente fuera de control. Esto no es, como es este gobierno cagón, sensaciones, esto es miedo, la gente tiene miedo. Se están matando todos los días. Esta es una de las imágenes del día más fuertes que hay. Si la puedes poner, porfa, Euge, ahí está. Vean, vean los detenidos, vean. No están ni ahí. Mira, se ríen. Mira la cara, mira el del polerón blanco. Absolutamente desafiante. Miren, por favor, miren, por favor, los detenidos. Migrantes ilegales con orden de expulsión hace cuatro años en Chile. Y ojo con esta declaración, porque esto ya es la guinda a la torta. La declaración de la alcaldesa. Páguenle más suelos, carabineros. Páguenle más suelos. De todas maneras, es evidente que hay una sensación de inseguridad. Pero es evidente que hay una sensación de inseguridad y que nos debemos que enfrentar. Páguenle más suelos a los carabineros. Páguenle más suelos a los carabineros. Páguenle más regalías a los carabineros. Yo entiendo la desesperación. Es evidente que hay una sensación de inseguridad. Si esta es una cosa de loco. Ayer estaba Jaime Muletti y yo le preguntaba a Jaime Muletti las cosas en el norte. No, si evidentemente que hay una sensación. No, terrible muchachos. Arranco presentando a los que me acompañan el día de hoy en un programa de verdad de luto. Yo siento que cuando se muere un carabinero, algo del país se muere también. Magdalena Mervilado, buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Gonzalo. Buenas noches a todo el panel. Buenas noches a todos ustedes en la casa. La verdad es que sí, estamos de luto. Yo igual me pongo aquí de verde porque la esperanza es lo que tenemos. Primero saludar a toda la familia de Manuel Sánchez y a los carabineros en general. Yo creo que aquí tenemos un Estado fallido porque efectivamente el Estado, yo siempre lo he dicho, está para entregarle. Y es la primera razón del por qué constituimos un Estado como seres humanos, una invención humana. para entregarle el monopolio de la fuerza para poder vivir en paz. Y es más, por eso mismo, ayer decía Giovanni, la fuerza no puede ser proporcional porque eso es absolutamente estúpido. La razón de entregarle el monopolio, es decir, de que exista una voluntad general, que entregue el poder a un Estado creado, es precisamente para que no sea proporcional y las personas no viven en la ley de la selva. Pero cuando el Estado falla, y el Estado falló precisamente porque yo sé que hoy día están diciendo que van a perseguirlos y que en fin, pero eso no es lo que venían diciendo, están cosechando lo que sembraron. Y precisamente ojalá ese cambio sea real, ojalá se aprueben las reglas del uso de la fuerza de una vez por todas. Y terminemos esta estupidez del buenismo que nos ha llevado a que cuando el Estado falla, se instalen mafias. La mafia, que yo lo plantee la otra vez, yo venía llegando de Sicilia, que surge de alguna manera es un gobierno paralelo. Y un gobierno paralelo que se siente que son dueños de la ciudad. Y por eso mismo, estos cabros ilegales miran y se ríen a la cámara porque se sienten que son absolutamente intocables. Y claro que son intocables cuando tienen un poder, no solo el poder de fuego, sino que también el poder del narco por atrás. Y por lo tanto, ¿cuántos están comprados? Eso claramente, este es un país donde eso está instalado. Y es más, los ciudadanos de bien no podemos vivir en paz. Estamos hasta las masas y en verdad no queremos más. Así que yo lamento muchísimo la pérdida de ayer, pero ciertamente muchas veces estos mártires, porque esa es la palabra, mártires, son los que hacen ver la realidad, poner, bajar los pies sobre la tierra y tomar las decisiones que corresponden. Porque si los políticos no hacen lo que tienen que hacer, lo que saben que tienen que hacer, pero no lo quieren hacer, porque una cosa importante es aquellos que dicen que van a hacer lo que hay que hacer, pero no tienen los pantalones, hombres o mujeres, me da lo mismo, no tienen las bolas para hacer lo que corresponde. Aquí sí, a los malos, tu tía, si hay que pasar bala, hay que pasar bala, lo lamento. Ellos las pasan sin ningún problema, hay 14 tiros de una. Sí, ahí está Magdalena Mervilá junto a nosotros. Ignacio Augusto, ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, buenas noches Gonzalo, buenas noches también a ambos paneles. Por supuesto que, conmocionado, frustrado, apenado, creo que los sentimientos son transversales el día de hoy, después de la muerte de Emanuel Sánchez Soto, que tiene mi edad prácticamente. 27. Entonces, cuando una persona tan joven muere en manos del crimen, y muere además en el cumplimiento de un rol en la sociedad, de proteger a otros. En este caso, le tocó proteger a los más cercanos, justamente a su familia. Creo que no es posible, no es bueno, no es sano para las democracias, para los países, para las sociedades, que cada vez que muere un carabinero tengamos que retomar este diálogo. No puede ser que en ese intertanto no pasen cosas, que no haya reformas, que no haya cambios. Entonces, aquí también un mensaje a todas las personas que hacen política, que hacemos política a la opinión pública en general. No podemos seguir pasándonos las pelotas de un lado a otro. La derecha o la oposición al gobierno diciendo que es responsabilidad del gobierno y el gobierno diciendo que hay una sensación de inseguridad. Si creen que hay una sensación de inseguridad, den la sensación de seguridad de una vez por todas. Porque hoy día lo que ocurre en este país es que el crimen organizado tiene tomado varios barrios de nuestro país que limita muchas veces, por ejemplo, la libertad de tránsito, la libertad de emprender, de mejorar las condiciones de vida justamente de las personas más pobres de este país. Y si es un gobierno progresista, supuestamente, o un gobierno de izquierda, lo primero que le debe preocupar al presidente Gabriel Boric y a su coalición en mejorar la calidad de vida de las personas más pobres, que son las más afectadas por el narcotráfico y por el crimen organizado. Ahí está Ignacio Augusto junto a nosotros. Fíjate que ayer me enteraba que las RUF llevan un año, un año discutiéndose, congeladas, discutiéndose. Y Mulet me lo decía con mucha calma, bueno, lo que pasa es que tenemos que ponernos de acuerdo. Y hace un mes atrás, o dos meses atrás, la ministra del Interior quería a RUF con perspectiva de género, si es migrante, si es niña, si es de minoría. No, si es una cosa de verdad, es una cosa pero de loco. Yván Puduji, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas tardes. Buenas noches, Gonzalo. Yo he estado muy molesto y quisiera pedirle al presidente, a su ministro, que tengan la decencia de no ir al funeral del carabinero y de no emitir ningún juicio. Porque ustedes acusaron a carabineros en una policía política. No hace 10 años, hace 3. Porque ustedes condenaron a carabineros que participaban en procedimiento. Ustedes debilitaron la fuerza de carabineros para hacer un golpe de Estado. Ustedes que están hoy día gobernando. Ustedes son corresponsables. Y es insólito que se vayan a parar al funeral, como lo hizo el presidente, a abrazar a la viuda. Espero que no lo hagan de nuevo. Pero además, le quiero decir muy claramente una cosa al presidente, y espero que tome medidas respecto a esto. Estos infelices que fueron capturados, y ese tipo que se estaba riendo, no debió haber sido capturados vivos. Porque ese tipo no tiene vuelta. Entonces, lo que tienen que hacer carabineros, en un procedimiento así, es tenerle la regla de uso de la fuerza, que la ministra Toadá no ha querido soltar, porque está preocupada de la equidad del genio y de los pueblos originarios, porque tiene la cabeza en otra parte, no en la seguridad. Es autorizar a que carabineros persiga y dé de baja a estos criminales que le disparan a una familia completa, incluyendo un niño de tres años. Al respecto, me extraña ver ningún tuit del Instituto Nacional de Derecho Humano. Nada respecto al carabineros. Ningún tuit de la Defensaría de la Niñez. Nada respecto al niño que fue baleado. Esos organismos deben desaparecer. Porque si ustedes van a hacer activismo político de izquierda con nuestros recursos y van a lamentar solamente cuando delincuentes son heridos y cuando hay un carabinero jamás, salvo perseguirlos, es mejor que se queden en la casa y que esa plata los remos. Termino con esto, Gonzalo. Acá necesitamos medidas. Y yo espero que el presidente deje de decir frases de escólogo que va a perseguir a los malos y defina cuándo y dónde va a construir los penales de alta seguridad. Cuándo van a reponer la pena de muerte o la cárcel efectiva a las personas que disparan a carabineros. Y por último, reforzar la capacidad operativa y de armamento de carabineros. Esto que ocurrió es culpa de ustedes. No se hagan los giles. Esto es culpa de ustedes que debilitaron la fuerza de carabineros y hoy día permiten que estos criminales los maten. Pónganse las pilas y tomen medidas. Fíjate, Iván, que me acuerdo perfectamente la semana pasada cuando estuvo el teniente coronel en retiro Crespo que nos decía cuando la gente llama a los carabineros de las poblaciones de distintas partes hacen la ronda larga, no quieren llegar. Están absolutamente desprotegidos. El Estado los abandona. No quieren sacar la pistola. Crespo dijo acá en este programa, que hizo noticias. ¿Mi error cuál fue? No presentan licencia. Licencia médica, lógico. ¿Por qué? Porque lo condenaron. ¿Y quiénes lo condenaron? Gonzalo Vinter, Gabriel Boric, la delegada Martínez, la delegada Martínez con una declaración impresentable y sale ahora a cargo de la seguridad. ¿Qué garantía puede dar la delegada Constanza Martínez? Se acusó de policía política a carabineros de Chile y dijo que hay que refundarlo. Caras duras. Háganse cargo de lo que generaron. Y pongan mano dura de una vez. Y si no pueden ponerlo, bueno, dejen a gente, claro, que lo puede hacer. Porque los chilenos no lo podemos seguir a merced de estos delincuentes infelices. Este tipo que se rió, nunca Dios ha sido capturado vivo. Porque está riendo todos los chilenos y de las familias chilenas. Eugen, te quiero pedir un favor. ¿Te acuerdas de esa imagen del carabinero este fin de semana que va a hacer un control y un tipo lo atropella en moto? ¿Te acuerdas? Parece que quedó libre hoy día. ¿Sí? ¿Quedó libre? Quedó libre. Ah, bueno. Búsqueme, por favor, esa noticia para chequearlo. Sigo presentando a los que me acompañan esta noche en Sin Filtro. Junto a nosotros. Vuelve después de mucho tiempo. La vi, la vi. Nos pegamos un abrazo, de verdad. Muy cariñoso. Valeria Cárcamo. ¿Cómo estás, Valeria? Buenas noches. Bien. Vuelvo después de mucho tiempo. La contingencia política está, y la realidad del país, está complicadísimo. Lamentable, por lo demás. Pero sí hay algo que me dio un parecer bastante distinto en algo muy específico que vi el otro día en televisión alguien que dijo me gusta, no sé, mi hermano que sea candidato porque está dispuesto a que corran balas, que corra sangre, que muera gente. Un hermano apoyando a otro, está bien. Pero ¿qué delincuente? ¿A quién delincuente le vamos a tirar balas? ¿A los corruptos que están hoy en día? ¿A los que están evadiendo impuestos? ¿A qué? ¿Precisen, precisen. ¿A quién están hablando para que sean un poco más específicos? ¿Los que evaden a lo de impuestos? ¿A eso? Entonces, decir cosas así a la ligera es no entender también cómo se tiene que combatir la delincuencia cuando eres o tienes una institución como el Estado. Lo que pasó ahí, y la burla, fue absolutamente repudiable. Incluso creo, en esa mirada, ¿cierto? Que ni siquiera esas personas deberían ser expulsadas porque tienen que ser acá en Chile condenados y cumplir condenas. Porque me van a asegurar que van a cumplir condenas fuera una vez expulsados con un país como Venezuela, manejado por Maduro, que hace lo que quiere, que no responde tampoco. Entonces, que respondan acá. Pero todos los que están de manera ilegal en este país se tienen que ir y tienen que tomarse esas medidas también. Pero algo muy claro que tiene que entender la gente. Pero su... La violencia... Pero Convergencia Social dice que nadie ni es ilegal. La violencia no se resuelve con más violencia. Y esa es la verdad. Se resuelve con inteligencia, se resuelve con estrategia y responsabilidad. Pero el resto es puro humo. Ahí está Valeria Cárcamo.